Hoy inauguramos medio kilómetro cero, porque estamos inaugurando la primer cuadra de Avenida Ipoli-Trigoyen y la primer cuadra de San Martín. Nosotros veníamos observando lo que pasaba en otras ciudades del país del mundo, donde empezaba a aparecer un sistema distinto de comercialización, donde aparecían los moles, los shopping, y veíamos en muchas de esas ciudades grandes, que llegaban primero que nosotros los shopping y todo ese tipo de sistema comercial, cómo se deterioraban los microcentros urbanos. Y siempre bajo la idea concreta de que aquí está nuestra historia. Esta mañana me mandaron por una red social una foto y me decían, mirá cuánto cambió, y era una foto de los años 35, 36, el microcentro de la ciudad. Aquí está nuestra historia de la ciudad, no lo podíamos dejar que se deteriorara, que perdieran valor en las propiedades, y eso es lo que está ocurriendo en todas las zonas. Y por ahí hay unos vecinos que me dicen, San Rafael necesita un shopping, y yo digo que los espacios públicos vamos a llegar primero. Tenemos que rescatar que no se nos caigan nuestros espacios públicos, que no se nos caigan nuestros microcentros, que no se caiga la zona histórica de San Rafael, de la estación del tren. Los sueños son muchos, pero no los puede hacer el municipio Sol. Lo tenemos que hacer juntos. Por eso es que no fue fácil el camino de llegar hasta aquí. La primer cuadra que hicimos, que venía a ser la segunda cuadra de Pellegrini, fue muy traumática, porque los vecinos no comprendían la obra, las molestias son importantes, y por eso quiero rescatar la voluntad, porque hemos ido mejorando en la conducta asociativa entre vecinos y municipios para llegar a estos objetivos, y hemos logrado generar convivencia de la manera de trabajar, y nosotros también hemos aprendido a hacerlo mejor y a trabajar contemplando la necesidad del comerciante, que cuando estamos cuatro meses ocupándole su vereda, les complicamos sus ventas. Yo les agradezco a todos los comerciantes de la zona, la tolerancia que nos han tenido, y la verdad, que los invito a que nos sigamos sumando.